Puedo sentirte en todas Las partes imaginándonos adentro y deslizarnos sobre nada Si me voy, tú te vas también Hay dos planetas en la cama amenazando con volar en mil pedazos Y si me tratas con cuidado, no me iré, no me iré jamás Seguirás estando aquí, te siento cada vez más cerca Y es que debemos revivir esa explosión Seguirás estando aquí, te siento cada vez más cerca Y es que debemos revivir esa explosión Suelo esconderme por las noches Imaginándote en voz alta Te encuentro en todos los rincones Desiertos de fragilidad Cuando paseas por mis sueños Cuando amenazas con volarme en mil pedazos Si no me tratas con cuidado Y me voy, tú te irás también Tú seguirás estando aquí, te siento cada vez más cerca Y es que debemos revivir esa explosión Tú seguirás estando aquí, te siento cada vez más cerca Y es que debemos revivir esa explosión 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.